Muy buenas tardes, bienvenidos, comenzamos una nueva edición de Vamos a ver de tarde... ...donde entre otras cosas nos iremos de nuevo con nuestro cocinero Jesús Sanabria... ...que en esta ocasión nos prepara Esther Bermejo, un plato muy, muy dulce. Un plato dulce para endulzarnos la tarde y con Jesús, ¿quién va a estar? Pues su pinche, aquí. Hoy además vamos a recordar, porque hemos tenido una llamada de una espectadora, que le faltó un dato, así que luego la recordaremos. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer nuestro plato estrella para esta tarde? Vamos a hacer un pudín de manzana, pero vamos a incorporar azúcar invertido. ¿Azúcar invertido eso qué es? Cada día me das pistas más. Vamos a hacer azúcar invertido y lo vamos a incorporar y luego explicamos para qué nos sirve el azúcar invertido, ¿vale? Vale, pues los dejamos con la tertulia y luego explicamos todo. Bueno, ¿sabéis? Creo hay una curiosidad. Gracias Esther, Jesús. Vamos, comenzamos nuestro programa con nuestro sumario. El cielo era ayer una gran atracción. En diferentes puntos de la comunidad hubo rayos, truenos, granizo e incluso un tornado. La noche del pasado martes, además, un seísmo se registró en una localidad segoviana. ¿Qué está pasando? El Ayuntamiento del municipio Zamorano de Ferreruela ha aprobado una ordenanza que fija multas para los usuarios del comedor social en condiciones de embriaguez. Nos iremos en directo hasta Soria, donde está a punto de producirse un amamantamiento colectivo. El arco románico de la abadía leonesa de San Esteban de Nogales fue robado y se instaló en una bodega. Ahora se devuelve al municipio. Y por fin conoceremos el secreto de los huevos azules, que desde hace dos años siembra perplecidad en la localidad también leonesa de Castillo de Valderatoy. Lo ha descubierto la Universidad de Noddingán. La yema es normal. Bueno, hay opiniones varias. Bienvenidos a todos. Vamos a presentar en primer término a Gustavo Bueno, que se une a esta tortulia a partir de ahora. Gracias. Bienvenido al profesor Bueno. Gemma, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Valles. Buenas tardes. Nuestra compañera Isabel, compañera del tiempo, que va a hablarnos porque hoy vamos a comenzar hablando del tiempo. Isabel, que como rezaba el titular, bueno, terremotos aparte, que ha caecido este pasado la madrugada del martes de esta semana en Segovia y hablaremos de ello. Pero el tiempo está revuelto. Eléctrico. Bueno, estaba por lo menos porque ya va a partir de hoy, va perdiendo fuerza y ya va a salir el sol. Pero estos días pasados, sí, sobre todo ayer, con todas esas tormentas e incluso con ese posible tornado que todavía tienen que investigar a ver si realmente fue un tornado. O sea, que rayos, truenos, granizo. Hablabas y apuntabas de ese tornado. Hombre, no sé lo que puede ser, pero ha levantado un camión, tejados de nave. Mira, fíjate. Sí, sí, sí. Si no es un tornado, ¿qué era? Pues hoy mismo lo estuve consultando y hay dos opciones. Una, que sea un tornado, que lo van, de hecho, a investigar mañana, lo mostraremos en el informativo de aquí de la casa. Y puede ser un tornado o un reventón. La diferencia es que el... ¿Un reventón de? Un reventón, se dice. Un reventón es cuando, digamos, como hay una explosión de viento, como que de repente hay una ráfaga muy violenta de viento. Y la diferencia con el tornado es que el tornado se desplaza, mientras que el reventón es en el momento, es en el instante y en el sitio. Entonces, tienen que investigar si realmente fue el tornado o fue un simple reventón, digamos. Bueno, ¿os pilló alguno semejante...? Yo estaba trabajando como casa, siempre. Te pilló trabajando, como la musa. Aparte del viento, yo querría destacar las imágenes que han salido en esta casa, que ha sido la primera en darla, además. Las bolas de hielo. El granito que cayó. Claro, es que entendemos por granizo. Oye, Isabel, ¿esas imágenes? Sí, eso es. Eso corresponde a la granizada que cayó ayer en Burgos y en varias zonas. Y sí, sí, como... No pelotas de tenis, pero un poquito menores, pero muy bruscas. De hecho, lo hemos visto hoy en el informativo. Gente que le cayó encima, he visto un señor mayor en la cabeza. Le hizo moratones también en el brazo. Y sí, lo han contado los compañeros. O sea, que bastante violento el asunto. Pero ya se va calmando, ¿eh? Ayer desde tu deladero se veía la tormenta. Sí, la tenemos también. Y yo calculo que habría como unos 60 rayos por minuto. Era una cosa espectacular. No paraba de iluminarse el cielo. ¿Cómo es posible que haya tanto aparato eléctrico? Pues, de hecho, los rayos que se registraron simplemente han sido en Valladolid. Simplemente fueron 31 y parece poco. 31. Y es que, sí, hay una diferencia. Mira, lo estamos viendo, Isabel. Según lo vas explicando... Eso, pero ahí vemos, se ve muy bien. ¿No son 30 rayos solo? No, porque no tocan el suelo. Porque no tocan el suelo. Sí, efectivamente. Esa es la diferencia. Los rayos registrados es el rayo que se produce de la nube al suelo. Ah, vale. Pero los rayos que vimos en el día de ayer, que es más espectacular y más anormal, no suele ocurrir, son rayos que ocurren dentro de una nube. Y ese tipo de rayos, que se llaman rayos de intranube, porque ocurren dentro de la nube, suelen aparecer cuando la tormenta ya empieza a perder fuerza. Al principio, cuando la tormenta gana fuerza, sale ese rayo típico que toca el suelo, que te puede dejar en el sitio, si te da. Y luego está este tipo de rayos, que es rayos dentro de una nube. Y fue lo más bonito de ayer, porque alumbró el cielo. Claro, que fue bonito. Gemma, ¿tú lo viste? En vivo y en directo. También te pilló trabajando. No, me pilló. En lugar cubierto y sin verlo. Y sin verlo. ¿Y esos no los contáis? ¿Los rayos intranube no los contáis? No se pueden contar. Hablaba hoy con el delegado de la EMET, José Pablo Ortiz de Galisteo, y ese tipo de rayos no se pueden contar de forma fiable. Entonces, para dar un dato que a lo mejor no es correcto, no se da. Solo se dan los 31 rayos que cayeron al suelo. Pues tenéis que avanzar en la tecnología para contar más borbo a la cosa. Porque permaneció un buen rato, ¿eh? No sé si hay dos o tres horas, pero... Muchísimo tiempo. Y además aquí en España no es común. Entonces, me acuerdo además que mucha gente a través de las redes sociales o del correo me decía que sí se acababa el mundo. Porque, claro, era muy espectacular. Yo tuve la oportunidad de ver, era muy parecido a esto, el final del Catrina desde Cuba, que se veía perfectamente en toda la zona de... Y era el mismo cielo iluminado constantemente, constantemente por rayos intranubes, como debe ser. Porque era la misma visión, o sea, parecía la misma visión. En menor medida, claro, porque era más pequeña la tormenta aquí. Pero aquello era una cosa, toda la costa de Miami, absolutamente iluminada por ese tipo de rayos. Ha dejado imágenes muy bonitas. Los relámpagos, yo les llamaría relámpagos. Dentro de mi cultura, pero meteorológica, yo les llamaría relámpago. Porque al final lo que estás viendo es el destello, pero lo que vemos es el relámpago. Sí, sí, sí. Y sí que me hace gracia que la gente piense que se va a acabar el mundo. Claro, pero la gente no está acostumbrada a este tipo de fenómenos. Nos reímos de estrés y obelis, ¿no? No, pero decían, yo creo que lo decían un poco de broma porque no están acostumbrados y claro, ven eso de repente y dicen, ¿qué pasa? Se acaba el mundo. Yo creo que sobre todo los urbanitas. Con esto voy a hacer una defensa acérrima de las personas de campo. Los urbanitas, los que vivimos en ciudades, nos reímos mucho de las personas que viven en el campo y que tienen un miedo atroz, un miedo incluso inexplicable. Nosotros no lo entendemos. El por qué esas personas que además hoy cuentan ya con cierta edad y dicen, no, bueno, es que este está chocho o tal. No, no, no. Es que una tormenta en medio del campo, en las llanuras castellanas, eran muy complicadas. De hecho, en esta zona sobre todo, y en otras zonas de Castilla y León, hablo de la provincia de Valladolid, hay, bueno, en León y en Padencia, en muchas provincias seguro que existen, los refugios de pastores, que son cuando hacemos un viaje idílico de fin de semana a una casa rural y nos movemos por los alrededores, vemos como casitas hechas con piedra y dices, ay, ¿qué será eso? Pues eso era donde se tiraba de cabeza al pastor y se metían muchas veces, eran lo suficientemente grandes como para que entrara el pastor con la cabeza adentro y no asomara ni los pies fuera mientras que caía la tormenta. Del miedo acérrimo a los rayos. Yo creo que es respeto y sabiduría. No, si no es miedo. Era la de gente que había muerto de un rayo. Si no, era miedo. Los que somos a lo mejor de zonas rurales, en la que me incluyo. Claro. Creo que es respeto, pero precisamente por eso, por la sabiduría que te da, las consecuencias conocidas por todos, porque se han vivido. Bueno, me dicen los compañeros, Isabel, que tenemos un mapa. Ah, sí. Lo vamos a mostrar para que Isabel vaya explicando. Nos hemos traído a la experta. Lo más, bueno, la pregunta es, vale, esto es algo anormal, ¿por qué ha ocurrido? Pues, bueno, ahí podemos ver el mapa, pero antes del mapa, os quiero contar un ejemplo que para mí es muy visual. Y es, siempre lo digo, si metemos un vaso de cristal en el congelador y lo sacamos cuando está congelado, le echamos agua muy caliente, ¿qué es lo que le ocurre al vaso? Está lleno. Está lleno. Pues, en este caso, también es física y pasa más o menos lo mismo. Podemos ver ahí en el mapa cómo en la zona de la península vemos toda esa masa de aire verde. Pues, eso es aire de origen tropical, que es cálido y húmedo. Y, sin embargo, lo que vemos un poquito más arriba en esos colores granates, violáceos, es una masa de aire muy frío. ¿Qué ocurre? Que colisionan ambas masas de aire, atraídas por ese frente, que es esa banda nubosa que podemos ver ahí sobre el noroeste, y, por tanto, colisionan de forma muy violenta y, por tanto, nos da lugar, esto explicado de una forma muy sencilla, a esas tormentas. Además, se puede ver muy bien la línea que se formó, que llegó a Benavente, al norte de Valladolid, al sur de Palencia, y se extendió por Burgos y nos dejó las granizadas y esas tormentas. Qué bien, qué bien. Bueno, lo que sí que no puedes dar explicación, es al terremoto sufrido en Segovia, que nada tiene que ver con lo que estás explicando muy bien, por cierto, pero de acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Información Sísmica, el terremoto con epicentro en Aldehuela de Codonal, en el noroeste, de Segovia, a tres kilómetros de profundidad. Se produjo a las dos y trece minutos de la madrugada esta semana. Bueno, pues no sé si tiene algo que ver o no, pero está la semanita agitada. Tenemos una semana de disaster movie, vamos. O sea, tenemos todos los acontecimientos catastróficos. Todos, todos. Esto yo no sé si tendrá el filósofo, a lo mejor nos apunta algo. Antes ya se dijo, son los signos de los tiempos, va a pasar algo serio, entonces son señales. Son señales. Bueno, Isabel, Isabel, volvemos contigo en unos minutos para que nos comentes esa predicción de cara al viernes, fin de semana. Vale, encantada. Gracias. Bueno, seguimos, seguimos con más temas. Vamos a irnos a esta Zamora, porque es curiosa, cuando menos esta noticia es curiosa. Los usuarios que acudan al comedor social de la tercera edad de Ferreruela de Tábara, en Zamora, para uso de su servicio, en condiciones de, escuchen, en condiciones de evidente embriaguez, estarán cometiendo una infracción muy grave y podrán ser sancionados con una multa de 1.500 a 3.000 euros. Bueno, es que la noticia se las trae. Podrán ser expulsados inmediatamente del servicio. Esto es lo que establece la nueva ordenanza municipal aprobada por el ayuntamiento. ¿Sí, por eso, Santiago? Supongo que es que habrán tenido un caso de alguien que se empeña en entrar. Yo es que lo que me gustaría saber es cómo detectan en evidentes grados el embriaguez de Ferreruela de Ferreruela. Supongo que sea una norma ad hoc para alguno, que es que se empeña en entrar. Las condiciones para ir a ser comedor es tener más de 65 años y hay que pagar 3 euros. Si llevas familia, pueden ir acompañándote por 7 euros. Claro, se dice que hay que respetar todas las opiniones, religión, etcétera, etcétera. Como derechos, todos pueden ir. Ahora, como deberes, también se dice que se les respetará. Con lo cual, si se quiere respetar las actitudes morales que tiene, ¿por qué no se respeta también al señor borracho? Es decir, yo me preguntaría si ahí, por ejemplo, van a dar de consumir jamón si valga un maometano mayor de 65 años pagando 3 euros a consumir o no. Seguramente hay un borrachino en el pueblo y no saben cómo quitárselo. Eso lo digo. Y va a ser una norma. Ahora, meterle 1.500 euros a un señor que le ponen un comedor social que tiene que pagar 3 euros no tiene sentido. Bueno, la pregunta me parece esa, ¿no? O sea, ¿cómo mides que una persona está ebria o sobria? O sea, que van a poner como... Como soplar, como la Dirección General de Tráfico, no lo sé. Y luego lo segundo, o sea, si no puedes pagarte una comida digna, ¿cómo vas a pagar una punta de 1.000 y pico euros? Hasta 3.000 euros. Evidentemente es para que quien sea esa persona no vuelva a ir y punto, ¿no? Yo, primero, viviendo lo que se está viviendo hoy en día... ¿Cuántos habitantes tiene este pueblo? 540 y tantos, son tres zonas urbanas diferentes en la zona de Aliste. Un paraje precioso. Pero yo diciendo que viviendo lo que estamos viviendo de crisis económica y demás, primero, yo valoraría muy positivamente el que un ayuntamiento tenga un comedor social. Eso, para... Digo esto para lo que voy a decir después. Que cuesta 3 euros. Que, muy bien dicho por el profesor Bueno, 7 euros si va con la familia porque estos comedores están hechos para personas mayores de 65 años. Bien, yo querría saber qué es lo que ha pasado en esa localidad de 540 y tantos habitantes donde sí que se tiene no solo un comedor, al parecer en el resto de la zona también hay más comedores de este tipo, para que tengan que poner las multas tan altas. Ya no solo decir los borrachos no entran, no entran y además vais a pagar una multa entre 1.500 y 3.000 euros. Al final da igual quién gobierna, allí gobierna, es un alcalde del Partido Socialista y entonces yo antes lo comentaba con ella que aparte de los estereotipos y demás, bueno, pues siempre tenemos en la cabeza ese buenismo social y tal que puedan tener un partido político en diferencia de otros partidos políticos. Eso no tiene nada que ver con la política, lo que sucede en este pueblo, pero sí que tiene que ver con lo de aquello de dar servicios al ciudadano y que el ciudadano no se tome los servicios como un cachondeo. Quiero decir, que tienes un... Pero me pregunto, porque lleves dos vinos encima que sin acritud, yo digo, vas con dos vinos o dos cervezas, que te invitan, da igual, no puedes ir a comer... A lo mejor no son dos vinos. La norma es signos evidentes, o sea, es como... Bueno, pero es antes de... Vamos a ver, los signos evidentes... Evidentes, porque no son lechosos. El que esté con esos signos evidentes ya no va a ir a cenar por tres euros. No, no, comer. Vamos a ver, comer, no va a ir a comer. No, pero es ridículo. Y lo que tendrían que... Alguien sabían después es decir, ¿qué hacer con esa persona? Tendría que darle un tratamiento, no ponerle la multa. Y no dejarle que se muera de agua porque beba más de la cuenta, Yo no me he leído la norma exactamente. No sé si es el que entra o el que sale con signos de embriague. Entra. Que a lo mejor si es el que sale, evidentemente, la multa está más multiplicada en el sentido de reponer lo que se haya podido hacer. El que no haga caso al personal del comedor. Hay otras sanciones para el que no obedezca y no se quiere. Más en el colegio. De tal manera, vaya comedor, más conflicto. Esto era mejor que el Ayuntamiento diera una subvención al Ejército de Salvación y ya que lo resuelva bien. Directamente. Bueno, que ve una llamada en directo a ver qué ha pasado en ese comedor. ¿Qué ha pasado? Es que queremos que nos lo cuente para regular todo eso. El propio alcalde están nuestros compañeros pendientes de ello, pero parece ser que el alcalde de Ferreruela no le localizamos, no está localizable y no podemos preguntárselo. Nos hubiera encantado que personalmente nos hablara de esta ordenanza y como dicen mis compañeros, ¿qué ha pasado en ese comedor para tener que aprobar en el Pleno este tipo de ordenanzas que, bueno, decimos cuando menos nos han sorprendido? Dejamos el comedor social Zamorano y vamos a hablar de un arco de un arco que, bueno, también ha tenido muchos dimes y diretes. Recuperan el arco robado de la abadía de San Esteban de Nogales en León. Ahora nos vamos hasta León. El arco ha aparecido en la entrada de un restaurante en La Bañeza. Parece ser, Santiago, me refiero a ti por ser letrado, que no habrá proceso judicial contra el dueño del local hostelero porque el posible delito penal ha prescrito, lo han localizado hace muy poquito y ha prescrito. Este robo data del 2006. Supongo que porque han pasado más de cinco años. Claro, claro, claro. Y entonces ha prescrito. El arco ha sido desmontado y devuelto a los vecinos de San Esteban de Nogales. Bueno, normal. Esto sería un delito normalmente, yo supongo que el señor del restaurante no ha ido a por el arco. Se lo habrán vendido como una antigüedad o como... No, no, está acusado del encargado robarlo y colocarlo. Está acusado de robarlo. Bueno, tampoco robarlo ya es preposito. Sino el contrato... Trasladarlo. Sí. Él encargó trasladarlo. Recogerlo, quitarlo y trasladarlo y colocarlo en su restaurante. Ni eso, porque la ley de patrimonio habla de restos arqueológicos. En realidad, el abandono que tenía era basura arqueológica. Sí, había que darle una medalla, incluso. No, no, no. Hombre, vamos a ver. Si han tardado cinco años en darse cuenta de que falta. Si nadie lo tenía allí cuidado. No, en encontrarlo. No en darse cuenta de que falta. Eso queda muy oscuro porque por lo visto se dieron cuenta cuando revisaron documentación a raíz de lo de la pabella. Eso la gente del pueblo se da cuenta rápido, rápido. Posiblemente no estuvieran inventariados. Inventariados. Quiero decir, a nivel de patrimonio de la comunidad o de patrimonio nacional. Pero este señor, pues obviamente, si lo han cargado, pues mal encargado, obviamente. Mal encargado. Nosotros hemos hablado, he de decir, que desde la redacción hemos hablado con él, que está muy apesadumbrado y que él dice ser no culpable, que se lo han vendido, que no sabe, que, en fin, con quien sí vamos a hablar es con la alcaldesa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La alcaldesa María Consuelo Prieto. Sí. Carracedo, alcaldesa de San Esteban de Nogales. Veíamos, además, la veía en una fotografía con una de las dobelas que deben de pesar lo suyo, alcaldesa. Sí, 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 sí. Eso no soy yo, sí. ¿Sí es tan amable de contarnos cómo acaecieron los hechos brevemente? Sí, te lo cuento. Vamos a ver, mira, en el año 2006 aproximadamente recibimos una subvención de la Junta de Carriera. Perdón, alcaldesa, estamos viendo, perdón, estamos viendo en imágenes ese arco donde debería de estar. Sí. ¿No? En el pueblo, en el monasterio. Bueno, ahora mismo yo no estoy viendo esas imágenes, pero vamos, sí, hay imágenes de donde... No, esas imágenes son del restaurante. Esas imágenes son del restaurante donde estaba ubicado. Donde estaba ubicado. Bien, bien, bien. No es del monasterio, es que lo estaba viendo... No, no. Estas imágenes que yo las estoy viendo ahora mismo... Ese, ese. Ahora sí estamos viendo el monasterio. Ahora mismo estamos viendo el monasterio, pero no es donde estaba ubicado el arco tampoco. Estamos viendo una panorámica del monasterio, pero cuando salga la ubicación del arco yo os lo comento, ¿vale? Vale, perfecto. Yo de todas maneras os comento que en el año 2006 recibimos una subvención de la Junta de Castilla y León que eran entonces pesetas de 5 millones de pesetas para limpieza y restauración como si dijéramos un poco del monasterio. Sí. En ese año cuando se termina la limpieza aparece este arco. A los pocos meses este arco se lo lleva. El alcalde que había entonces que yo estaba deteniente alcalde dio parte a la policía a la guardia civil a la comandancia de Alija que es la que más cerca tenemos y consta la denuncia en ese momento que se hizo y demás y demás. Yo en el año 2009 el alcalde fallece y yo me quedo como alcaldesa, ¿vale? Yo en el año 2010 aproximadamente recibo una llamada anónima de alguien de La Bañeza que me dice dónde está el arco de San Esteban. Lógicamente yo puedo dar crédito o no puedo dar crédito a esas palabras y lógicamente lo pongo en conocimiento de la comandancia de Alija. Les llamo por teléfono y les digo lo que hay y me dice que van a investigar el caso y demás y demás. No sé nada hasta hace dos meses aproximadamente un mes... Pues sí que se lo han tomado con calma, ¿eh? Desde el 2010 hasta casi el 2014 Sí, sí, pero es que además... Digo la Guardia Civil. Sí, yo no, pero vamos a ver. Yo la denuncia que yo recibí yo no sé si investigaron o no investigaron. Bueno, pero usted no puso en conocimiento alcaldesa de la Guardia Civil para que investigaran. Si eso se lo dice en el año 2010. Y ha aparecido hace dos meses. En el año 2006, eso fue en el año 2006. Pero en el año 2010 yo recibo una llamada anónima de La Bañeza donde me dicen dónde está ubicado la... ¿Y usted se lo dice en la Guardia Civil? Yo se lo comunico a la Comandancia de Alíjo. Claro, tres años. Y desde entonces... Pues eso digo que desde el 2010 hasta el 2014 casi que estamos... Alcaldesa, pues gracias a la llamada anónima, si no... ¿Le dijo la situación exacta a la Guardia Civil o ha cambiado respecto al restaurante en el que la han encontrado? No, no, no. A mí cuando yo recibo esa llamada anónima a mí me dicen dónde está ubicado la... Y no ha cambiado de sitio. Pero que luego ha sido donde lo han encontrado. Vamos a ver, yo a mí, la Policía Judicial de León a mí me entrega el arco que lo desmontan de allí. Yo he recibido un arco que está desmontado de ese restaurante. ¿Vale? Y he firmado un acta de recepción de ese arco. Ya. ¿Vale? De ese restaurante. Ahora... ¿Que cuando lo hayan desmontado? Claro. No lo sé. Cuando lo han desmontado ni cómo lo han desmontado ni cómo lo averiguaron ni si lo investigaron ni si no lo investigaron. Yo lo único que puedo decirte es que a mí el arco que me han entregado es el que estaba montado en ese restaurante. Pues ya puede pedir otra subvención para montarlo. Sí, sí, ahí es donde está efectivamente estaba muy oscuro antes de que lo haya montado el restaurante. En el establecimiento. No, no. Que lo haya montado el restaurante y que vaya montando ahora en su sitio. Esas cosas arqueológicas ya pueden pedir una subvención para volver a montarlo porque eso costará más. Claro, ¿cómo van a volver a...? Pues mira, en principio me ha preguntado mucha gente dónde va a ser la ubicación de su sitio. Sí. Pero vamos a ver, me preguntaban que si lo colocaríamos al mismo sitio. El monasterio ahora mismo está súper abandonado porque... Estamos viendo imágenes alcaldes ahora del monasterio No merece la pena descubrir nada porque es que se nos llevan todo lo que descubrimos, ¿me entiendes? Que no es la primera vez que se nos llevan algo. Claro. Este monasterio ha sido prácticamente un nip de depredadores. Ya, ¿y entonces qué van a hacer con ese arco románico? Entonces no sabemos todavía qué haremos con él y probablemente lo montemos en un sitio público pues que no sea accesible a este tipo de personas que se las puedan llevar y todavía no puedo decirte dónde lo vamos a montar pero sí que lo montaremos. Y que alcaldesa cuando lo monten no lo hagan público. Disfruten disfrútenlo solo en el pueblo. Vamos, si no era mucho mejor haber llegado a un acuerdo con el restaurante que ponga el nombre del pueblo y que haga descuento a los del pueblo cuando vayan al restaurante porque claro, está mejor conservado ahí. Quiere decir que... Se le van de Nogales. Se le van de Nogales. Pero el tema es que si lo hayas robado o sea, ¿cómo se te ocurre robar una cosa para ponerla en público? O sea, ¿cuántos robos hay de patrimonio en Castilla? Porque hay muchos monumentos abandonados en Castilla, o sea, en León, en Segovia, en Ávila, o sea, hay muchos. Y efectivamente van robando columnas, arcos de medio punto como es el caso románico. O sea, ¿tú quieres decir que te lo lleves a casa? Yo he visto en casa. ¿Se lo han llevado? Yo he visto en casa. Yo he visto en casa. ¿De 90 que lo tienen? En una casa en Madrid me encontré un arco románico. Bueno, vamos a despedir a la alcaldesa. Muy amable alcaldesa. ¿Ha llegado a hablar con el hostelero? ¿Usted? No, 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 no le conozco. Yo no le conozco personalmente, no sé quién es y no conozco a nadie del entorno de él tampoco. Bueno, gracias, de verdad, por atendernos. María Consuelo Prieto, alcaldesa de San Esteban de Novales. De todas maneras, el espolio del patrimonio de Castilla y León ha sido constante. Claro, pero que lo raro es que lo hayan encontrado. Es uno raro. Pero fíjate, autorizado y sin autorizar. Lo he explicado. Sin autorizar casi todo. Tú, por ejemplo, la extraordinaria reja de la Catedral de Valladolid está en el Metropolitan de Nueva York. Pero bueno, en Estados Unidos hay mucho. No es en el Metropolitan. La vendida, vendida. Fue vendida. Vendida. Eso es un espolio autorizado. Esto que ha dicho la alcaldesa, que dieron 5 millones de subvención, no pudo ser el 2006, tuvo que ser antes porque eran pesetas, con lo cual fue del 2003 para atrás. Das 5 millones para limpiar aquello, que es para dejarlo a la exposición de los que se lo quiera llevar. Es cuando apareció. Es cuando apareció. Porque si tú, si quieres arreglar aquello, arreglalo y si no, véndelo, enajénalo, tíralo del todo. Si no pasa nada, si sobran monumentos y piedras. No, no, vamos a ver, mejor está en el restaurante, poniéndole una placa. Esto procede de allí, que en un museo aburrido, donde no... Cuidado. Bueno, en un museo, no en un lugar educativo. Ahora lo van a poner en los urinarios del pueblo. La verdad que hay gente que van a hacer con ellos. Hay gente que van a hacer con ellos. En el restaurante. Vamos a irnos a un amamantamiento generalizado. Así es, porque nos vamos a Soria, de León hasta Soria, donde está nuestra compañera Elena. Muy buenas tardes, Elena. Desde Soria, desde la Plaza del Rosel. Pues muy buenas tardes. Eso es, nos encontramos en la Plaza de Rosel y San Blas. Y aquí a mis espaldas, como ven, tenemos un amamantamiento público colectivo. Está organizado por la Asociación Mi Mamá como tipo de la Semana Mundial de la Lactancia. Tiene un doble objetivo. Por un lado, que se vea con mayor naturalidad el hecho de dar de mamar a un bebé. Y por otro, pues dar a conocer las bondades de la leche materna. Por aquí tenemos también a una de las madres, que es también vicepresidenta de la Asociación Mi Mamá. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos poquita gente porque amenazaba lluvia y está el tiempo un poco revuelto. Sí, son las asociaciones que, bueno, igual las... Pero sí. Lleváis unos cuantos años haciendo este amamantamiento colectivo. ¿Qué significa? Y ¿qué se pretende dar a conocer? Decíamos también un poco las bondades de la leche materna, ¿verdad? Sí. Bueno, es para que la gente nos vea un poquillo y dar a conocer la lactancia materna y apoyarla a través de la asociación. Se celebra la Semana Mundial de la Lactancia y hay... ¿Tienes problemas con el sonido? El siguiente jueves día 10 a las 5 y media en la Residencia Juvenil Antonio Machado viene Rosa Jové, es una psicóloga especializada en los niños. Bueno, nuestra compañera la vamos a pedir disculpas por supuesto a los telespectadores. Parece que hay problemas de sonido. Algunas de ellas en esas... De verdad, esto es tomarse muy en serio las recomendaciones de la OMS, de UNICEF, de distintas asociaciones, la Liga de la Leche, en este caso la asociación Mamá, que, bueno, no cesan y no dejan de insistir en la... en que el dar el pecho y la lactancia es algo absolutamente positivo para los bebés y además no ponen un tope de edad, quiero decir, hasta los 7 años, pues cada una lo que pueda. Gemma, mira, ¿cómo, cómo? No, yo simplemente me sorprendo de que aquí haya risa respecto al tema, como soy la única mujer porque tengo que... Bueno, no eres la única que también... No, sí, bueno, pero tú eres la presentadora y yo estoy... No, es que no entiendo la risa, la verdad, yo creo que la lactancia materna es una cosa muy natural, me encanta que haga estas cosas, estas asociaciones, creo que me parece que precisamente es tan natural y tan normal que quizá no... Realmente cuando se viera tan natural y tan normal no habría que hacer estos actos para que la gente lo reconociera, con lo cual el acto casi va en contra de que lo veamos normal, pero vamos, parece un tema muy serio y también creo que el problema de estas cosas está en que si se pone tan de moda el dar de mamar a un niño, la madre que no da de mamar se puede de mamar porque no puede o porque por cuestiones laborales o físicas o fisiológicas no puede de todas maneras tampoco tiene porque se tiene mal las risas por ejemplo yo me he reído cuando he dicho lo hacemos todos los años es muy difícil que lo hagan las mismas personas todos los años no ha dicho las mismas ha dicho la asociación bueno no pero vamos a ver aquí yo creo que está muy bien la reivindicación de la lactancia materna que es además de barata mejor etcétera etcétera y que está muy bien reivindicar que se pueda hacer en público ha habido restaurantes ha habido sitios donde han llamado la atención a las madres que querían amamantar ahora operaciones de este tipo yo no sé si son beneficiosas para esa campaña o no porque tienen un componente exhibicionista poco luego amamantamiento colectivo es dar lugar a confusión porque sería con sus propios hijos y selectivo es decir que tal como lo han contado parece que es allí una exhibición pues que no viene al cuento entonces yo dudo mucho que este activismo sea beneficioso para la causa que persiste yo ahí lo que sí que doy la razón es que pues si fuera realmente tan o sea efectivamente quieren normalizarlo y quizá para que se viera más normal lo exhiben de una manera que le quita precisamente esa normalidad que le quieren dar yo ahí lo que tengo mi duda es de si es positivo o a lo mejor en vez de normalizarlo es el efecto contrario esto se consigue más con los pediatras y con una atención sanitaria de la embarazada antes de que de alud de que se le dé información mire oiga mientras que hace 30 años estamos en la semana mundial que también lo ha preguntado nuestra compañera de la actencia de materna si lo sé bueno pero detrás de una asociación hay unas subvenciones hay que justificar esa puede ser la explicación funcional de por qué se hace eso pero claro eso quiere decir que no es normal porque para cuestiones normales vamos a ver que no está lograda la normalidad cuando tiene que haber una asociación yo entiendo que se reivindique que no haya una persecución contra la lactancia materna en locales públicos como ha sucedido es decir en restaurantes que han protestado porque la madre se pone a amamantar etcétera eso hay que protestar contra ello efectivamente y que hay que hacer apología del asunto lo de la extensión en el tiempo plantea problemas laborales etcétera y reivindicaciones que se cruzan en este caso a mí me parece que esto es un exceso de protagonismo de las asociaciones implicadas que quieren seguramente siendo mal pensado vivir un poco del asunto que si fuera tan normal no habría por qué reivindicarlo porque yo no creo que nadie fíjate no lo conozco bien esta asociación pero no creo que nadie de estas asociaciones gane dinero normalmente son asociaciones que nadie nadie no sin ánimo de lucro no hemos hablado de dinero es protagonismo ni protagonismo o sea no hay beneficio económico yo creo que son madres que quieren ayudar a otras madres porque a veces el dar de mamar a un hijo a quien le cuesta mucho trabajo tiene muchas consecuencias o incluso estamos viendo a este grupo de madres que están procediendo de manera son niños muy mayores eso es cierto ahí es donde yo decía esto ya no es tan normal exactamente que hasta los 3, 4, 5 meses lo decía el profesor bueno todos los años y claro vemos las imágenes son niños que llevan varios años siendo amamantados lo que se promociona por parte de estas asociaciones es que los niños tengan la libertad de amamantar con sus madres hasta bien entrados en años podemos estar hablando de 4 o 5 años hasta los 7 años o 7 años yo creo yo creo que la escena realmente lo que tratan estas asociaciones es de dar normalidad a la escena es decir que un niño mayor pueda estar amamantando de su madre pues en la vía pública o en cualquier asociación pero un niño de 7 años amamantando en el autobús con la madre no es normal bueno pues lo que tratan de dar normalidad es que te digan yo creo que más que a dar el pecho efectivamente pero el objetivo de las asociaciones es dar normalidad a todo pero si es cierto que a partir de unos determinados meses ya no es tan normal ni tan posible físicamente yo creo que por eso han escogido niños que sin llegar a los 7 años no son no son bebés no son de pecho bueno pues en directo desde la plaza del Rosel en Soria este grupo de madres pertenecientes a la asociación mamá prolactancia materna en esa semana mundial prolactancia nos vamos de Soria hasta León para hablar de huevos pero no unos huevos normales ni un color habitual estos huevos se tornan azules y hay una razón para ellos para ello un retrovirus es el culpable del extraño color de los huevos que están viendo parecen pituzos de los huevos de la gallina araucana que hace años sembró la perplejidad en castrillo de Valdera Dway así se ha quedado Gustavo viendo los huevos azules ha dicho pero bueno hasta donde llegamos la genética los huevos pueden ser blancos blancos inmaculados pueden ser de color marrón más o menos y los que tienen más indiverdina reconoceme que unos huevos azules no es muy normal bueno pues los huevos de pato los huevos de roca tú comes muchos huevos azules pero vamos a aclarar yo creo que esto es la yema es normal la yema es normal no es más grande es más grande y la cáscara más dura y la cáscara más dura y encima dicen que tiene menos colesterol esto es una burda maniobra de lanzamiento de una marca comercial que son huevos mira hace unos años se pusieron los de los huevos felices ¿os acordáis? estás viendo maniobras en todo no no ¿os acordáis de los huevos felices? los huevos felices eran los huevos que los ponían no os acordáis de aquellos eso fue hace 15 años te vendían al doble de precio huevos felices que eran gallinas que tenían colaboración del gallo y que entonces como estaban más felices ponían huevos más sanos claro era un delirio ecológico pero costaba en el doble y la gente encantada comprando huevos felices los huevos azules va a ser lo mismo quiere decir no tienen colesterol tienen la yema tal no son blancos no son racistas no sé qué pero es pasada al huevo azul si es un colesterol nulo la cáscara es más dura la yema es más grande bueno a mí lo de la cáscara que sea más dura más blanda la verdad que para partir el huevo te viene mejor que sea blanda yo no los compraría ya te digo yo huevos azules yo no me los compraría no te gustan las muchas mira que yo soy mundo de la comunicación la publicidad no sé qué campaña habría que hacer para que alguien comiera huevos azules pero luego no me convence a mí que no tenga colesterol huevos al retrovirus si es que no les hay huevos azules por lo visto los huevos azules es cuando las gallinas tienen la bilis demasiado exacerbada por lo cual efectivamente tiene más bilis de lo normal como campaña publicitaria les va a salir mal seguramente pero solo cambia el color de la cáscara son huevos normales igual buscan la subvención también claro igual se busca la subvención al retrovirus cambiamos de tono vamos a ver de nuevo la fotografía ayer la mostrábamos de Antonio Calleja un hombre de 63 años que desapareció efectivamente Gema en Sepúlveda Segovia ahí está aún no ha aparecido y bueno pedimos a todas las personas que le pudieran haber visto que se pongan en contacto con el teléfono de la asociación SOS Desaparecidos o con el teléfono del ayuntamiento de Sepúlveda que ahora les facilitamos su nombre es Antonio ahí están los teléfonos Antonio Calleja 63 años así va vestido y desapareció hace 13 días de su población de Sepúlveda gracias Gustavo bienvenido te veremos más a partir de ahora Santiago Gema Luis vamos a escuchar y a ver las siguientes imágenes ya las conocen pero se lo repetimos llevamos 50 años juntos y solo puedo decirte que eres el amor de mi vida solo tú confiaste en mí en mi peor momento solo por eso gracias por tu amistad olvidarte olvidarte me cuesta tanto como yo te amo nadie te amará solo un minuto de tu vida tienes que emplear para decirle a alguien todo lo que sientes llama y déjanos tu mensaje amor tienes una llamada al 900 846 007 si tengo que decirte algo llámate el contestador de vamos a ver te espera claro que tienen que decirnos algo nos pueden transmitir sin decir quién son bueno si nos lo dicen pues mejor porque tienen nombre al que podernos referir pero no tienen que identificarse para nada simplemente nos interesa su mensaje de gratitud de amor de dedicar una canción y hay una telespectadora que nos decía algo como esto hola soy Charo de Palencia y es que veo todos los días el programa y quería que me dijeran lo del martes pasado que no llegue a tiempo de cómo hace esa señora los bizcochos rellenos lo que quiero saber es cómo hace la masa ¿vale? gracias vale Chari de Palencia pues Esther es directamente para nuestro querido cocinero Jesús Sanabria pues que no se preocupe si nos ve todos los días hoy le vamos a dar la respuesta Jesús a ver es muy sencillo si es que la masa del bizcocho son bizcochos de soletilla no tiene que hacer la masa del bizcocho son bizcochos de soletilla ya les encuentra usted ya hechos lo que sí puede hacer es la crema pastelera y le voy a explicar un poco de todas maneras si no la he visto como es muy muy rápidamente el bizcocho ya bien hecho ya he visto que es el bizcocho de soletilla hace usted una crema pastelera normal normalita de toda la vida que la quiera aromatizar con un poquito de canela bien si no sin canela cuando esté fría le llena usted el bizcocho y lo que tiene que hacer con ese mismo bizcocho es envolverle en huevo como rebozarle en huevo y luego azúcar y canela y lo frío usted yo creo que está explicado sí pero claro no me extraña una vez frito le ponemos el azúcar y canela el bizcocho viene hecho el bizcocho es de soletilla pólvora del duque bien muy bien pólvora del duque eso es y no me extraña que se interesara por los bizcochos porque estaban buenísimos los probamos todo el equipo no obstante si quiere la receta completa que me llame por teléfono le van a dar en producción el teléfono mío yo estoy encantado de mandársela completa y le doy la receta también del bizcocho de soletilla pero le recomiendo que los compre hechos que le sale mucho mejor y no se engorra usted en hacer un bizcocho ya que se entretengan otras cosas ¿verdad? no hombre hacer la crema claro hacer la crema y hablábamos que necesitábamos huevos tanto para para esa receta como para la que vamos a hacer hoy y nuestros huevos no son azules nuestros huevos son de Castilla y León pero rositas de toda la vida de toda la vida a ver Jesús y vamos a hacer un pudín de manzana con azúcar invertido que a mí eso del azúcar invertido me tenía muy la receta es bien bien sencilla va a salir ahí ahora tomen nota porque es muy simple y muy sencilla pero lo que vamos a hacer es hacer un azúcar invertido para hacer el azúcar invertido luego les explico por qué el azúcar invertido necesitamos azúcar que luego saldrá en pantalla azúcar blanca azúcar blanca agua y estos que es un gasificante que esto sirve hasta para hacer gasosa esto lo vienen así son estos sobres vienen dos sobres uno azul y uno blanco y hay que echar los dos hay que echar primero el blanco y después el azul ahora explicamos el proceso explicamos cómo esto nos sirve para hacer helados lo que implica esto es que no se nos va a cristalizar no necesitamos prácticamente la heladera hacemos el helado tradicional con la crema una crema tipo natilla suprema inglesa le aromatizamos con lo que queramos y luego le incorporamos el azúcar invertido pero en este caso lo vamos a utilizar para hacer el bizcocho pues como uno tiene ese ayudante yo si tengo que echar los huevos en la sartén lo he hecho un segundo nos permite que mantiene el bizcocho con humedad entonces queda rico esponjoso a lo mejor este bizcocho le gusta más a nuestra espectadora seguro que sí pero este es otro tipo de bizcocho este no nos vale para hacer la receta que hicimos la semana pasada y que ingredientes necesitamos como es de manzana necesitamos huevos en este caso vamos a poner 8 manzana reineta manzana reineta harina un poquito de levadura ojo ahí van a ver que no viene levadura 5 gramos de levadura que eso se nos ha olvidado ponerlo en los rótulos van a poner también 5 gramos de levadura azúcar el azúcar invertido que es este que vamos a hacer es este ya le traigo hecho aquí sí pero bueno ahora vemos ahora vemos como se hace sí es este y luego vamos a poner mantequilla para el molde pasas que las hemos mojado en ron en agua o en cualquier almíbar depende del sabor que queramos darlo y fíjate con 4 ingredientes vamos a hacer un pastel increíble entonces si te parece vamos a empezar por el azúcar invertido vamos a hacer el azúcar invertido es muy sencillo ponemos el agua seguidamente el azúcar y los sobrecitos mágicos uno primero el blanco ojo eh primero el blanco que es el gasificante al final esto es bicarbonato es un sobre de bicarbonato y un sobre de gasificante así que claro lo venden así viene muy bien y ya te viene la dosis justa la dosis justa esto ahora tenemos que esperar porque lo que tiene que hacer es levantar a tope levantar a tope y en el momento que levante le retiramos del fuego ojo y con un termómetro estos termómetros vienen muy bien en cocina y les podemos encontrar cualquier hiper por ahí valen muy baratitos pero vienen muy bien en cocina le tenemos que bajar la temperatura a 50 grados a ver en pastelería y lo hemos dicho muchas veces esto es muy importante la temperatura y las medidas si no va a ser complicado hacer muchas cosas así como en cocina si nos sale un poco más sabroso menos sabroso puede tener arreglo pero aquí o lo hacemos exacto o lo hacemos un churro o sabes también que es un churro Jesús el no irá a la moda no estará a la moda hoy en día pero eso hoy nuestras blogueras es jueves y vienen a ponernos al día de todo mientras nosotros seguimos un adelanto nuestras blogueras efectivamente que nos van a traer lo último de lo último en todo no solo en en momentaria en cosméticos en absolutamente todo lo que se imaginan y un poquito más Sara Leonardo buenas tardes muy buenas tardes Cristina como corre la tarde como corre la tarde y que nerviosa estoy porque esta noche estrenamos programa y entonces yo vengo a adelantar de primicia lo que vamos a ver esta tarde el castellano y leonés de la historia a partir de las 9 y media de la noche ya saben nuevo programa en castilla y león televisión donde vamos a elegir entre todos al personaje más representativo de nuestra comunidad que te parece pues me parece que hay que estar todos pegados a nuestra a la pantalla con las 7 el castellano y leonés de la historia podemos decir que aunque el programa empieza esta noche ustedes ya pueden meterse en nuestra página web en www.rtvcyl.es y ya pueden votar ahí ya tienen todos los personajes los códigos clave para enviar mensajes y votar por internet y luego ya esta noche empezamos de lleno con los personajes que vamos a poder conocer cada noche verán nuestros espectadores 4 opciones 4 personajes a elegir porque ustedes van a ser el jurado quien decida al final quien es el castellano y leonés de la historia de nuestra historia y con premios y con premios que no se nos olvide muy importante muchísimo dinerito 15.000 euros en premios para aquellos que se animen a participar y votar y elegir a ese personaje favorito pero si te parece Cristina lo que vamos a hacer es conocer de primera mano y en exclusiva ¿cuáles son esos cuatro personajes? un anticipo solo para ustedes es para nosotros un placer estar aquí con todos ustedes en estos 25 programas en los que repasaremos la vida y los logros de las 100 figuras más destacadas de Castilla y León así es una lista que ha sido confeccionada por sobresalientes especialistas de nuestra comunidad la fortaleza de Isabel le permitió reinar en Castilla durante tres décadas Isabel la Católica 1492 fue su año empezó conquistando Granada pero sin duda alguna 1492 pasó a la historia por el trayecto que cruzó el Atlántico hasta el nuevo mundo hemos empezado con una de las joyas de la corona pero toca ya pasar a nuestro siguiente personaje con el que casi no tenemos que desplazarnos en el tiempo efectivamente Rosa estamos hablando del célebre conquistador Juan Ponce de León pensemos que Ponce de León era un hombre de tierra que le meten en un barco y no era explorador nadie duda de la gran importancia de Ponce de León en el descubrimiento de América Durruti se convierte en el máximo exponente del movimiento anarquista del siglo XX la aventura de Durruti fue básicamente un trabajador él fue un obrero y esa es su principal virtud y su principal característica Durruti es un ejemplo es un ejemplo de coherencia es un ejemplo de honestidad y un espíritu intrépido no solo impulsa la acción política sino también la creación artística como bien demuestra nuestro siguiente personaje se trata del pintor y muralista burgalés Bela Zanetti el mural de la ONU fue el que le consagró allí ya y luego sería la segunda parte el regreso a España quiero que esos hombres se contagien de la vitalidad que hace falta del riesgo del coraje no el pintor el pintor es lo de menos yo siempre he dicho que soy un artesano del arte y les emplazamos al próximo programa donde nos esperan otros cuatro personajes que sin duda serán de su interés no se olviden de votar hasta luego adiós bueno pues reiteramos lo que decía Ramón Arangüene y Rosa Villacastín a votar porque hay fabulosos premios esperándoles y además aprendemos viendo este programa de nuestra cultura de nuestros personajes gracias Sara muchísimas gracias Cristina ¿tienes un amor? tengo un amor todos tenemos un amor nos lo cuenta y nos lo canta Cristina García tengo un amor sin usar y unas ganas de amar que en el tiempo persiste tengo una flor que resiste los inviernos más tristes pero tú no estás tengo la cama bien hecha la vida desecha la luna apagar tengo un amor que no existe desde que tú te fuiste para no regresar noches y luz camino en la oscuridad no te imaginas como duele despertar y no tenerte despertar y no tenerte despertar y no tenerte no te imaginas como duele tengo una luna sin cielo un amor verdadero que me cuesta que me cuesta olvidar tengo un sueño que me invento por si no me despierto para poderte amar tengo un amor sin usar y unas ganas de amar que en el tiempo persiste tengo una flor que resiste los inviernos más tristes pero tú no estás noches y luz camino en la oscuridad no te imaginas como duele despertar y no tenerte despertar y no tenerte no te imaginas como duele despertar y no tenerte despertar y no tenerte no te imaginas cuanto duele despertar y no tenerte, despertar y no tenerte, no te imaginas cuánto duele. Sincronización Andrea Oroz Bueno, ¿cómo somos en este programa? Tenemos a Jesús Sanabria cocinando ese postre fantástico, dulce, apetecible y luego traemos al doctor Jorge Fernández, médico estético, médico nutricional, que nos viene a hablar justamente de eso, del sobrepeso y la obesidad en la medicina estética. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. No sé si es un contrasentido o por otro lado lo que se puede es tomar dulce de vez en cuando, controlándose de forma equilibrada. Hombre, ya que empiezas así, el dulce en su justa medida se puede tomar como una fabada o lo que quieras. Lo que no se puede hacer es todos los días tomar dulces, fabadas y cosas de estas. Es lógico que acabaríamos con el tema de hoy, con el título, un sobrepeso y luego antesala a la obesidad. Sobrepeso, obesidad, cada vez es mayor el número de personas con sobrepeso en nuestro país y en Castilla y León. Sí. Y también infantil. Sí. Muchas veces lo voy a dar. Mira, datos no me gustan dar porque siempre das un dato, pero va en aumento. Por ejemplo, la ONS lo ha denominado el sobrepeso y la obesidad, que es una patología, lo ha denominado como la epidemia del siglo XXI. Con esto te digo todo. Además, en la Unión Europea, 13 millones anuales de personas mueren debido a esta patología. Porque lo importante es entenderlo como una patología, ¿no? Que dices, mira, está un poquito gordito y dice la gente, qué agradable, qué simpático, ¿no? Qué tierno. Qué tierno. Pues es que el problema de la obesidad, y ya que estamos viendo aquí una cinta métrica midiendo, pues precisamente... ¿Esta persona obesa no? No, todo lo contrario. Yo creo que si se le viera la cara iría en consonancia a ese abdomen, a esa tripa, por decirlo de alguna forma, que estamos viendo, ¿no? Pero una persona obesa tiene una serie de malos acompañantes en su vida, que son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias. Yo creo que habrás oído muchas veces las famosas apneas nocturnas, ¿no? Sí, sí. También es una consecuencia de la obesidad. Sí, sí. Hay más causas, pero una de ellas, y es más, si fuera solamente la obesidad, es posible que la pérdida de peso lo quitara, con todas las consecuencias que tiene, y eso sería para hablar en otro momento, de accidentes de trabajo, accidentes de tráfico y todo el cortejo que hay. Luego hay patología osteomuscular, hay muchísimas. Acompañantes malos de la obesidad, no solamente ellas. Estamos viendo... Sí, el índice de masa corporal. Sí, que la mayoría no sabemos, ni calcularlo, ni... Pues mira, ahí lo tenéis, es el peso, ahí está la fórmula. De hecho, bueno, entras en Internet, que en Internet tienes todo, ¿no? Sí. Pero si no, si lo quieres ejercitar, a ver si sabes todavía sumar o restar y multiplicar, coges el peso, lo divides por la altura al cuadrado y te sale un valor, que podría ser, por ejemplo, la normalidad entre 18,5 a 25, ¿no? A 25. Eso es lo normal, ¿no? Lo normal. Pero... Donde estamos la mayoría. Bueno, o no tanta mayoría, ¿eh? Claro, sí, si estamos hablando de aumento de sobrepeso... Estaríamos, quizás más gente estaríamos... En el sobrepeso. ...rozando en el sobrepeso. Pero en el sobrepeso habría dos niveles, uno hasta los 26,7, 26,9 y luego a partir de 27 hasta 29. Esos serían como los dos niveles del sobrepeso. Y ya pasaríamos... Finales del normal y parte del sobrepeso, ¿no? Sí, sí. Y luego ya pasamos a la obesidad. A la obesidad, que lógicamente a partir de 30, como veis ahí en la pantalla, pues es una obesidad, 40 sería una obesidad que llama mórbida y que el nombre ya lo dice todo. Y a partir de 50, pues imagínate, se llama obesidad extrema, ¿no? Tremendo, tremendo. Tremendo, sí. Los problemas de salud que acarrean. Doctor, ¿en qué consiste un programa nutricional? Pues un programa nutricional, una unidad de medicina estética de nutrición, pues mira, consistiría también en algo como, aparte de hacer bajar a este señor de peso, ¿eh? Aunque creo que... ¿Una báscula es el mejor amigo de mantenernos en el peso adecuado? El mejor amigo, te lo voy a decir, ni una báscula ni una cinta métrica. Tu camisa de todos los días. O la falda. Sí, sí, sí. Que es la que te da la satisfacción, que dice, bueno, esto me va bailando. Esto baila, qué bien. O esto me va saliendo por encima y ya estoy engordando. Eso es la mayor satisfacción. Lo único que, claro, cuando empiezas el programa nutricional, a esta persona habría que pesarla y tallarla para sacar el famoso INC o el KETELEC, ¿no? Entonces lo situamos y en el programa nutricional le aplicamos, tiene como objetivo, primero te diría, reducir a la persona el peso, es decir, meterlo en normo peso. Que eso se mantenga en el tiempo, disminuir los factores de riesgo. Y eso es otro tema que tendríamos que tratar la próxima ocasión, doctor. No es tan difícil, bueno, imagino que depende del peso que se tenga, de inicio, ¿no? De donde se parta. Pero no es tan complicado, a lo mejor, bajar unos kilos, si no llegamos a esa obesidad mórbida, pero es más difícil mantenerlo en el tiempo. Para mí es tan difícil. Llegar como mantener. Exacto. O sea, esto es una carrera que es cuando empiezas aquí, que dices, estoy motivado, que tengo que perder peso, hasta que te mantengas. Porque, claro, yo pierdo 20, 30, 40 kilos y luego lo recojo en un mes, en seis meses, en un año, me da exactamente igual. Hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo. Nosotros no queremos perderle con usted, doctor Jorge Fernández. Hablaremos, no tardaremos en continuar esta conversación que nos parece muy, muy interesante y lo que es más para los telespectadores. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Esther, ya has oído al doctor, también Jesús Anabria, pero una cosa no quita la otra. Un postre a tiempo, bienvenido sea. Yo me quedo con lo que ha dicho al principio, que en su dosis justa, claro, quién se va a privar de un pastel como este que está haciendo un pudin de manzana, que encima era mi postre favorito de pequeña, la tarta de manzana que me hacía mi padre. Bueno, en este caso es un pudin, ¿eh? Me da igual. Muy, muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Hemos montado los huevos. Pero vamos a decir lo que has hecho con el azúcar, porque nos quedamos ahí. A ver, sí, esto nos quedaría bajarlo a 50 grados. Sí. Que nos queda todavía, le tenemos casi a 60, incorporarle el otro sobrecito. El sobre morado. Morado. Y eso, y con esto lo dejamos enfriar y ya tendríamos el azúcar, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho, montar los huevos con los dos tipos de azúcar, el azúcar blanquilla y el azúcar invertido. Y luego le hemos puesto harina y la levadura. La manzana reineta, las pasas que las vamos a incorporar. Que las has cortado pequeñitas. Sí, bien limpia y pequeñita. Bueno, no tan pequeñita, ¿eh? Engajos generosos. Así, más o menos. Así, lógicamente. Hemos bordeado el borde del molde con un poquito de mantequilla. Y al horno, a 150, unos 50 minutos. 160, unos 50 minutos, más o menos. Vamos, en lo que ven el programa... Y ahora ya hacemos así. Y la magia de la tele. Magia de la tele, le pondríamos un poquito, a ver si tenemos por aquí el azúcar, el azúcar glas. Sinceramente, es muy, muy sencilla, pero no veas qué rica está. Esto vale, además, incluso hasta con el café. Eso vamos a dar fe nosotros ahora, en cuanto acabemos el programa. Vamos a poner azúcar glas a gusto. Y luego lo dividiremos en las partes que queramos. Esta tarta así nos sale... La receta que hemos dado ahí en pantalla viene a ser para 12-14, ¿eh? Para 12-14. 14 relaciones. Queda muy rica también si le incorporamos alrededor un poquito de natillas, lecha cerezada, crema inglesa suave. Queda muy, muy rica también. Cada uno y a su gusto. A su gusto, pero lo que es el pudín... Estaría así. Estaría así. Listo para servir. Listo, dejamos enfriar y a correr. Jesús, ¿qué tal me quedarían a mí unos labios rojos? Pues bien, es verdad, ¿y por qué no te lo pones rojos? Pues no lo sé, creo que de eso van a hablar las blogueras esta tarde, ¿no, Cristina? Sí, yo estoy con el labio rojo. Pues sí, Esther, y estas gafitas también vamos a presionar, es que si no, no las veo. Queridísimas Susana y Teresa. Susana Mendo, Teresa Torres, nuestras dos blogueras de este jueves. Oye, es que habéis traído de lo bueno a lo mejor, como no podíais de otra manera. Es que vamos a hablar del azul y el negro. Chicos, me quiero ver, sé que no tenemos mucho tiempo, pero a ver, dejadme ver. Parezco un poco lazarí. Ay, no son monísimas. No, son muy monas las gafas espejo que se han llevado tanto. Ay, es verdad, sí, 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 es que nos traen todo. A ver, Teresa. Pues mira, hasta ahora hemos estado hablando del cuero, hemos hablado de los cuadros, como vas tú hoy vestida, y hoy vamos a hablar de una combinación de colores, del azul y el negro, que es una tendencia muy versátil porque podemos tener prendas en casa que cumplan estos requisitos, ¿no? O sea, que podemos también rescatar del armario. Claro, podemos reutilizar prendas, así que... Bien, pues del azul y el negro, Susana. Es una combinación que la vamos a ver ya en el estampado, nos la vamos a encontrar, y vamos a verla combinada entre sí. Por ejemplo, en... Y es bueno tanto una opción como otra, Susana. Sí, cuando ya nos viene, por ejemplo, ahora estamos viendo un bolso que la combinación es perfecta, y lo vamos a ver no solo en bolsos y como tenemos aquí, pues un fular, sino que lo vamos a ver también en el maquillaje de los ojos, el combinar el negro y el azul. Estamos viendo este bolso, ¿no? Tú también has traído aquí uno en negro y azulón, en zapatillas deportivas. Hay unos zapatos más deportivos, que también va combinado, entonces lo vamos a ver indiferentemente. Y aquí además también el típico sobre, ¿no? Que también el bolso que habéis traído, zapatos... En zapatos, que ya viene combinado también. Pero vamos, que si no viene combinado, lo podemos combinar. Lo podemos combinar. Y si no lo pasamos ya combinado, hacemos nosotros la combinación. La combinación es muy bonita. Vemos sobre todo, que llaman más el azul clean, cuando es azul clean, pero se va a ver diferentes tonos de azules. Pero te iba a preguntar, ¿qué tono? Ah, en uñas también. Sí. Ese de gra de negro a azul, pues queda precioso. Sí, queda precioso. ¿Y ahí es mal que es así? No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que trabajárselo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Teresa, por favor. Y hay un fular que habéis traído. Sí, con estampado animal, además, combinando esos dos colores. Y yo iba a hacer dos propuestas hoy. Una con un look más casual, más para el día a día, combinado con gris, que también se está viendo mucho, esa combinación negro, azul y gris, para que no cree tanto contraste. Y otro más sofisticado. En este estamos viendo el que es un poco más para el día a día, con unos vaqueros, una camiseta de algodón, el fular que tenemos aquí en la mesa. Bueno, pues un poquito más para el día a día. Con las gafas también salen. Por favor, el olor ideal. Y luego tenemos uno más sofisticado, pues a lo mejor para una cena, para salir por la noche. Cómo me gusta veros así de estupendas en vuestro blog. Porque parece que siempre, es verdad, tenemos como referente a las modelos de... Eres guapísima, o sea, nada que me diga, pero así de un 85 en la super revista. Sí, delgadísima. Y es claro, pues chicas muy guapas, castellanosoleanesas, nuestras, que saben, que entienden, y que salen así de espectaculares en vuestro blog, así que me encuentro yo bien orgullosa. Sí. Y bueno, para completar el look, queríamos dar unos pequeños consejos para las barras de labios y el peinado. Susana va a hablaros de las barras. Ana, Susana, cuéntanos. Vamos a proponer sobre todo el rojo en los labios. Lo que pasa es que hay muchos rojos, vemos que hay rojos muy, muy diferentes. Entonces, no a todos, a todas, nos sienta igual de bien unos rojos que otros. Yo aconsejo sobre todo a las que son rubias, con la piel más blanquita y demás, que se vayan siempre a tonos de rojos mucho más burdeos, muchos más intensos. Sin embargo, pues las morenas de piel y de pelo, que se vayan a tonos más anaranjados. Y los rosas también serían, sobre todo, para las que son más blanquitas de piel. Y si dudamos, irnos sobre todo a un rojo muy neutro y que no brille. Y que no brille. Sí. Para que no arriesguemos tanto. Pero el rojo sigue siendo tendencia. Sigue siendo tendencia. Este otoño-invierno. Para animar el invierno. Qué bien, qué bien. Oye, ¿las edades también influyen rápidamente? No, sobre todo influye lo que es el color de la piel, del pelo y de los ojos. Las tres cosas influyen. Hace que un color u otro nos quede bien cerca de la cara. Tanto lo que es un maquillaje como la prenda que podamos tener cerca de la cara. Oye, me vais a pedir, de verdad, os pido perdón y me vais a disculpar. Porque es que nos tenemos que ir. Vamos a los consejos publicitarios, de verdad. Pero estoy tan a gusto con vosotras. He estado tan poquito tiempo. El próximo día más, ¿eh? Bueno. Os lo cojo de hoy y lo arrastramos. Gracias, Susana, Teresa. Gracias. Nada, en dos minutos estamos de vuelta. Llevamos 50 años juntos y solo puedo decirte que eres el amor de mi vida. Solo tú confiaste en mí en mi peor momento. Solo por eso, gracias por tu amistad. Olvidarte, olvidarte me cuesta tanto. Como yo te amo, nadie te amará. Solo un minuto de tu vida tienes que emplear para decirle a alguien todo lo que sientes. Llama y déjanos tu mensaje. Amor, tienes una llamada. Al 900 846 007. Sí. Tengo que decirte algo. Llámate. El contestador de Vamos a ver te espera. Si piensas en una cadena de supermercados que te haya acompañado a lo largo de tu vida, ¿en qué cadena piensas? Pues claro, en supermercados El Árbol. Porque desde hace más de 30 años forman parte de nuestra vida. Y qué mejor forma de celebrar su aniversario que con unas ofertas y promociones increíbles. Fíjate bien, porque hoy jueves, por compras superiores a 60 euros, te llevas gratis una vajilla de 18 piezas. Y además, vuelve el supercombo con más de 25.000 premios directos. Esto sí que es un aniversario. Estaros atentos, porque esto no ha hecho más que empezar. Para celebrarlo de la mejor manera, El Árbol te invita a ganar un cheque de 50 euros cada semana. Solo tienes que contestar a esta pregunta. ¿Cuántos años lleva supermercados El Árbol formando parte de tu vida? Muy fácil, ¿verdad? Participa llamando al 984 60 04. Responde a la pregunta y déjanos tu nombre y teléfono. El ganador lo desvelaremos la próxima semana. Suerte. Bueno, y tan solo unos segundos para que nuestra querida compañera Isabel nos diga si podemos salir el fin de semana más a gusto, más tranquilos. Pues igual que la semana pasada vinimos con noticias un poco negativas. Este fin de semana podemos estar al aire libre perfectamente, con una chaqueta, porque va a hacer fresco, pero va a hacer mucho sol. Pues no va a quedar con una sola gota, ¿eh? ¡Oh, qué bien! Con qué buen sabor de boca se va Isabel. Con qué sonrisa. Gracias. Nada, a vosotros. Este ya sabes, disfruta del fin de semana. Ustedes también, pero mañana viernes, cita, ¿eh? Les espero. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!